Al momento de agradar a tus invitados, Salami Mamitas es ideal para picaderas. Elaborado con carne fresca y bajo en grasa. Salami Mamitas Quisado, combínalo con lo que quieras. Con tostones para los más pequeños. Y el docrio, mmm, un sabor insuperable. Productos Mamitas, elaborados con ingredientes de la mejor calidad, pensando en tu familia. Mamitas, la reina de tu cocina. Mamitas Foods, lo bueno se puso mejor.